Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Free Fire y esperemos hacer una buena ronda hermanos, vale, hoy es de esos típicos días en los cuales estás de buen humor, sabes, o sea, el día de hoy hermanos, estoy de buen humor, de verdad que voy por la calle que le sonrío a extraños, bueno, tampoco hasta allá, sabes, es muy extremo que le sonrías a extraños, aunque por muy buen humor que tengas, sabes, serías un poco extraño hermano pero sí en plan alegre, sí, motivado de la vida, ¿y qué quiere decir eso, Free King? Pues que tengo más posibilidades de ganar hermanos, vale, ojo, vale, vale, buenísimo hermanos vale, vale, buena zona por ahí, uy, vi a alguien cayendo por acá cerca, vale, nos equipamos rápido pim pum pam, vale, que hay por aquí hermano, vale, mochila, vale, vamos a ver uff, no lo veo, eh, vale, pues no lo veo hermanos eh, vale, vamos a ver que hay por aquí un machete, perfecto, pim pum pam, vale, casquito y bueno chicos, vamos a ver que nos encontramos por acá, vale, mmm, valica, saca, no es que me encante, sabes pero que no es lío hermanos, jaja, vale, que hay por aquí, casco nivel 2, es igual, felitonto, de verdad, retrasado de la vida, bueno, ya hermano, vale, pues ya estaría hermanos, vamos a ver, han puesto círculo, no han puesto círculo, vale hermanos, hay 25 personas, o sea, la gente eh, eh, ala, 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 que hace, que hace, que hace que hace, que se ha ido a comer la cena, sabes que yo dije, hermano, que, oye, compañero, estás bien oye, compi compi oye, que, que si no me respondes te mato dije, que si no me respondes te mato, hermano venga, crack que conste, hermano, que le dije que me respondiera, vale no es que yo sea una mala persona, sabes vale, nivel 2 este, que, 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 que es igual, que es igual, vale prefiero el mío vale, mochila nivel 2 buenísima eh, vale pues ya estaría, ¿no? jaja, que guay vale, hermanos quedan 19 personas y solo he hecho una kill, ¿sabes? o sea, es que es un poco lamentable la vida, ¿sabes? así cuando dices ¿qué lamentable es esto? así mismo estoy yo, de verdad vale, hermanos eh, ya pusieron círculo y estamos dentro del círculo así que no hay afán pero sería cool encontrar un carro, de verdad pero no sé donde haya carros, hermanos ese es el problema, de verdad de pronto en el pueblo de allá pero me saldría del círculo y yo no me quiero salir del círculo, hermanos de verdad quiero un auto pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa hermanos quiero un auto para atropellar a la gente vale, de pronto en el pueblo de acá, ¿eh? vale en este pueblo posiblemente puede haber un carro, hermanos así que confiemos porque el que confía encuentra y el que encuentra utiliza y el que utiliza pues gana, hermanos claro que sí vale, de pronto en este pueblo puede haber un carro, hermanos escucho disparos, ¿eh? ah, vale que no, que no que es de las bombas que están cayendo aquí a un metro mío, ¿sabes? porque estoy en zona de peligro, hermano ¿han visto a ese hombre? ¿han visto a ese hombre? pues díganle que va a pillar, hermanos díganle que va a pillar, de verdad ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? vale, vale, vale ahí lo tenemos, ¿eh? vale, hermanos este hombre lo tengo que pillar como me llamo Felikin Felikin para sí vale, ojo sal, compi no te quiero hacer daño ay, hay otro pero mira qué belleza es esto de verdad, hermanos mira qué bellecita ojalá entre a esta casa y se peten, ¿sabes? vale ojo ah, pues no qué guay entró a la otra vale o sea hay un hombre en la casa de al lado y en esta o sea hay uno allá y otro acá vale hermanos sí, sí están acá creo que este hombre uy, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? mira, mira, mira de la que se salva hermano recarga Felikin vale vale está acá está acá y este hombre está acá yo creo que ahora los dos me petan ¿sabes? porque en el minimapa pues aparece donde dispara ¿sabes? sí posiblemente quieran pillarme hermanos pero no lo van a lograr jaja vale, vale corre para la otra casa corre para la otra casa y te petan ve entra allá se chocaron ojo que se pueden chocar los dos hermanos se pueden chocar los dos pero ¿qué ha pasado? uno está acá ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué corre? no entiendo nada hermanos no entiendo qué está pasando de verdad porque corre por toda la casa de verdad ¿qué hace? ¿qué hace? hermanos no entiendo nada quedamos 11 personas hermanos ojo que nos acercamos a la victoria ¿vale? o sea no es por uy carrito hermano carrito compi déjalo déjalo por ahí carrito déjamelo compi compi déjame el auto y no me deja el auto hermanos que sí que sí que sí vale 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 allá hay uno uf eso está repleto de gente hermano hermanos voy a intentar pillar el auto eh voy a por el auto ¿sabes hermano? ojo vale alguien sabe dónde dejó el hombre el auto no lo sé hermano es un misterio de la vida uuuh y se salva y se salva y se salva de vuelta y se salva de vuelta hermano hermano hay un problema y es que no veo el auto ¿sabes? o sea no logro ver el auto hermano hermano no veo el auto vale hay siete personas ojo vale siete personas y no hay auto hermano pues tenemos un problema vale es que yo quería un auto y yo de vuelta las ¿Qué se hizo? Hermanos, que estoy escuchando los pasos hace mil años Vale, vale Y no lo logro pillar Vale, vale, vale Se me escapa, eh Se me escapa, hermano Dejémoslo ir Dejémoslo ir, hermanos, que no haya fan, ¿vale? Vale, hermanos Hay un problema, ¿vale? Y es que no tengo un arma De mi preferencia Y no tengo auto, ¿sabes? Y eso es malo para mí Ojo, ¿cuál es esta? Buenísimo, hermano Buenísimo, hermano Ah, pero no, pero no quiero cambiar esta Vale, me cojo esta No, me cojo esta Utilizo esta Y esta la cambio por Por ninguna Vale Es que hemos hacido Vamos, mira Vale Vale, vale, hermano Vale, hermanos Estoy un poco tenso, ¿vale? ¿Qué quieres que te diga, hermano? Estoy dentro del círculo Sí, estoy dentro del círculo pequeño Ojo Que se podría venir, hermanos La victoria La victoria de Feli King Sí, sí, sí La victoria más esperada Del año, hermano Chon, chon Chon, 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 chon Bueno, hermanos Vamos a ver si Allá hay uno corriendo Creo Allá No, no hay nadie Vale Pues ¿Qué quieres que te diga, hermano? Quedan cinco personas, ¿vale? Vale Escucho un auto Y nadie lo peta, ¿eh? Nadie lo peta, hermano Qué guay Y desaparece Sí, sí, sí Ha desaparecido por arte de magia, hermanos Vale ¿Sabes qué voy a hacer, hermano? Voy a hacer Algo que nadie se esperaba Y sí Es campear, hermanos ¡Ja, ja! Qué guay Vale O sea, yo sé que si me quedo aquí Posiblemente nadie Me pille, hermano Quien cuatro personas, ¿eh? No mentiras, hermanos Que era bromita A mí no me gusta campear A mí No es que me guste Campear, hermanos Vale Que si es el hombre del auto ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Va de lado a lado, hermano Vale Ahora, un momento Otra vez el carro, ¿eh? Vale Es que todavía no lo quiero No le quiero pillar De vuelta, hermanos Le disparó, ¿eh? Ojo Que de vuelta Me vengo contra él, ¿vale? Esta sí Esta sí es, hermano Vale Vale El círculo se va Volviendo más pequeño Y eso me pone Tensísimo Creo que el círculo No sé Se va a cerrar aquí, ¿eh? Se va a cerrar pasando la montaña Subiendo la montaña, hermanos Y eso me preocupa, ¿eh? Eso me preocupa Un poco De verdad ¡Uh! Me petan, me petan Me petan, me petan Me petan, me petan Me petan, ¿eh? Me va a curar, hermano Que me curo Que me curo rápido Freaking Vale Nos ponemos Alguien sabe dónde Ah, vale, vale Mira, mira Y no muere Y no muere, hermano ¡Qué guay! Ven por papi Uh, uh, uh La que salió ahí, ¿eh? La que salió ahí, hermano Uh, uh, uh Vale, vale Mira, mira, mira Mira cómo te peto, crack Mira cómo te peto, crack Venga, a tomar por saco Vale, hermanos ¿Qué tiene este hombre? Uh, balas Balas Vale Machete Ya tengo Un MP5 Buenísimo Pero sin balas No me sirve, hermano Vale, vale Que no me sirve Que no me sirve Vale Uh, uh El círculo está súper pequeño ya, hermanos ¿Me tengo que correr ya o ya? Ojo Que quedo yo y un hombre Creo Que tengo que estar al tanto De mi espalda, hermanos Vale Vale Hay uno, ¿eh? Ojo, hermanos Que queda uno Vale Uh, creo que lo veo Creo Que lo veo, hermanos Uh, uh, uh Venga, crack Venga, crack Venga, crack Venga, crack Buenísimo, hermano Buenísima De verdad Una gran victoria, hermanos ¿Merecida? Claro que sí, hermanos Porque una buena actitud Puede con todo, hermanos Y bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video De verdad Es que se me dice un gran like Por la victoria El día de hoy De verdad O sea, es que Ya mismo Dejar un buen like Con la punta Del dedo Meñique Sí, ya está, hermanos Con el meñique Dejar un buen like De verdad Y bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Recuerda dar tu gran like Por allá Si te gustó el video Si te gustó el video También recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que están por allá Ojo en la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikin Chao, chao Ojo en la descripción del video Y ya está, chicos ¡Gracias!